Por favor, calificar mejor figura y mejor pasarela en la hoja de votación. Y haces que tener a la mejor figura de la noche y mejor pasarela. Ahí están las chicas. ¡China! Ahí tenemos. ¡Ay, tranqui! ¡Anchis! ¡Josthenic! ¡Vanería! ¡Ahí está! ¡Menaí! ¡Ciara! ¡Y nuestra última candidata! ¡Francis! ¿Ok? ¡Vamos a... ¡Ciara! ¡Adiós!